Amigos de la hinchada, bienvenidos a un video más donde pues vamos a tratar de no predecir pero si un poco de jugar con este partido que es México contra Arabia Saudita en este futbolito patrocinado por cerveza Tecate, Tecate muchas gracias, desde niño fue mi sueño tener un futbolito en casa y el día de hoy no tenemos mi querido Renzo claro que si esta un poco chivón para que estés acá echando la cheve con las copas y todo que de hecho aquí tenemos ¿no? para que no se enfríe, para que quede muerta ay y que mejor que... que mejor simulador de un futbolito ¿eh? nada de que chino yo a veces soy medio maldita wey si ubicas al genro y maldita pues vamos a tratar de jugar un México-Arabia Saudita en este caso yo voy a hacer los rojos, el resto van a hacer los azules ¿cuáles son las reglas? básicamente tenemos 5 minutos para jugar el primero que llegue a 10 goles que es el marcador que tenemos ahora acá o el primero que pierda después de los 5 minutos es el que ganó y el que perdió cada vez que alguno de los dos nos meta en gol va a entrar otro personaje que en este caso va a ser el administrador del cruz azul ¿qué onda amigos? acá el refuerzo estrella ahorita que al Renzo le metan 5 goles ahí y el señor Damiel Pérez Barreixo ¿no? como le gusta el... como lo conoce desde poco aquí estoy el famoso... el camarógrafo estrella ¿no? el... el coordinador de enfoque como le decimos por ahí así que empecemos en el poder mi cronómetro a la reiniciar señores y... ¿tú tienes ya la pelota? y... corriendo 5 minutos... deja mi querido Renzo no mames Renzo lo puedes justo donde no llegamos hoy no me da la pelota esa Martino... ahí está cambio ahí está la pelota está abajo no le vas a chivas wey que es lo chivas hermano que dice que... que el vitor que no es la pieza 9 que le faltaban las chivas del medio vamos no le doy a nada jajaja nada más que espera... por si no lo sabías wey el dan se escapó encima de pinta para jugar al futbolito eso no lo sabías wey eso no le sabías wey ahora ahí va por ahí en un podcast dijo que... ¡ah! ¡ah! ¿si fue? ¡no! ¡ah! ¡no mames! para comer esa mamada wey para comer acá pura gente venga barrita aquí pura gente que sigue de pinta para jugar al futbolito wey del barrita es barrio wey como lo ven si wey pura gente que está acá al parque wey a ver el renzo el renzo duró como 5 segundos a ver ahora duré más que chivas en el hotel de clubes eso sí venga dale 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 ya colparon los hueles acá ya vamos ya vamos dos cerros ajajaja vamos impactas hasta este momento venga tu renzo a que consideres un crack o que yo les grabo con la spider camway No, 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 no. No, 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 no. Suponiendo. En este momento ocupamos 3 guardes de gente matrimonio. En este momento llevamos 2 de Funes Mori. ¿No? No, 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 no. ¡Al calor! No, 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 no. jajaja es el bocho del portero no mames no mames toma la punta esta madre jajaja no mames siiii el pachuca no mames no mames no se acabo estamos aquí 4 segundos señores no para que este parejo cada vez si pegamos para alla es que si cuenta que le meto a la barrita y no mames no mames no se acabo el tiempo 5 minutos hemos ganado y el tiempo de compensación 7-2 no 7-3 en este futbolito tecate según nuestro simulador T3D que mi telemisa lo tiene México estaría ganando contra la radio saudita si T3 con 3D Henry Martin 4D pero bueno México va a ganar según nuestra predicción pecate señores así que señores nos vamos recuerden que si les gustó el video suscríbase dejen su comentario regálenos un like y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales recuerden que nosotros somos la hinchada México va a ganar y nos vemos en esta en esta en esta ahí sale y